¿Qué tiene que ver Stoddard con todo esto? Los tipos que lo pasan no son profesionales, así que Nels suministraba al Hotel Elmore. El conserje del Hotel Elmore lleva un tinglado de hotshot. Lo pasa a los huéspedes como si fuera el servicio de habitaciones. Salió el nombre de Stoddard. Debo investigarlo. La verdadera incógnita es el proveedor. Es hora de seguir a los pececillos corriente arriba.